Va a ser buen Ahí está el pide buen Lo venía prediciendo Terrac Es el mejor pick Pero aún así me resulta un poco incómodo Por la cantidad de daño mágico Que tiene el equipo A ver, eso te deja a Abse Le deja a Abse tener una situación muy buena Para hacer daño Pero sinceramente Ponía Cardenete en Twitter Y yo creo que tiene mucha razón Que Lucian Nami Es como esa relación tóxica Que siempre acabas moviendo a ella Pero sabes que no te hace ningún bien Cuatro Lucian Nami Hemos tenido en esta serie Sí, han perdido tres Han perdido tres Yo creo que es una bolding Que si consigues No, han perdido dos Han perdido dos El tercero ha ganado Este es el cuarto Vale, sí Ese es el cuarto Luego hemos tenido Twitchium Lo que iba a decir es el hecho De que a mí me parece Que es una bolding Que solamente realmente O sea, cuando va bien Parece extremadamente OP Sí Pero cuando va No vendamos todavía las cosas antes Porque a más de uno Le puede dar un infarto Tenemos jugada a level 1 Tenemos estrategia a level 1 Por parte de Fnatic Está el patito precisamente Esperando en la rampa Pero va a empezar con la pompa Nami No lo creo Yo creo que Flase de Razor Yo creo que me espero más El flase de Razor Que otra cosa De hecho ahí estaba Nudak Jugándolo muy bien Al filo de las posibilidades Un paso más hacia adelante Le habría desvelado Lo habían revelado con la lente Y yo me veía a Razor Que empezar Vamos Con la estampada de Poppy Y hacerse un flase Estupendísimo Pero bueno No ha pasado nada No hemos tenido jugada De nivel 1 De hecho Los de X Le tenían información De por dónde Se estaba moviendo Fnatic Así que Respondían un poquito Están vingando Por donde se está moviendo Razor Que ahora mismo Passing de arriba Hacia abajo Cubre Wunder también Las entradas de la jungla En la parte superior Se palpa la tensión Se corta con un cuchillo Ahora mismo en el ambiente Bueno Es que es un momento tenso Siempre lo es La de Mato Pero se han venido Por el Igual Ya los han visto Iba a decir que tal y cual Pero hay guardianes Por parte de los dos equipos Intercambio potente A nivel 1 Cuidado con esto Que estamos hablando De Lucian y de Nami Padre que sale bastante mal parado Mick igualmente Curtiéndoles el lomo A básicos Gil y San Y Abset Que sufren También en este Y tiene además la ola Para mantener en pie A su tirador Parece que el live no va a llegar Pero las intenciones Estaban ahí por parte de Excel Buen stun por parte de Razor Markung Que se está pasando de listo Y Razor le está diciendo Déjame azul Deja de mirarme Me estás poniendo muy nervioso El azul de hecho Está jugando con la paciencia En la parte de abajo Sigue puseando ahora mismo Abset y Abset y Gil y San No va a llegar la primera sangre Pero la cosa está No están tranquilos Ninguno de los dos equipos Gil y San va a buscar el intercambio Baitea con el autoataque Luego tira la pompa Lo falla prácticamente todo Así que no va a conseguir mucho Pero Razor que va a buscar algo más En el carril central Antes ha sido la primera sangre Nukdak En medio Y ahora que podría repetirse Flash Las cadenas que son buenas Nukdak con el encanto increíble Le va a ser suficiente A Fanatic Para conseguir la primera sangre Lo van a buscar hasta el final Pero Nukdak Se queda 100 de vida Con lo cual No hay asesinato Para la dupla Medio jugo de Fanatic Cuidado aquí Porque están viendo a Marcun Un humano y de Razor Que han hipotecado los dos El destello en pos de la jugada de medio Y no han sido capaces Así es Pero bueno Aún tienen que remar bastante A través de este mejor de 5 Y otro En caso de que ganen Abset castigando Haciendo valer este Lucian Nami Patrick que se queda bajo mínimos Tiene el sustain No solo el de Yumi Sino él es su nueva ¿Cómo no? Y además puede recoger las soleadas Gracias al boomerang Patrick ahora mismo En la línea Y quiere seguir Sacando ventaja Si eres Lucian Nami Quiere salir por delante En oro No puede permitirse La ballgame de Fanatic Quedarse por detrás Con esta dupla Ojo con esto Patrick que se adelanta también Están literalmente Jugando con fuego Ojo con la pompa Aquí va muy bien dirigida Por parte de Gilisang La tanquea Patrick Con el escudo Ante hechizos Se cura un poco Y Marcur Que ronda la zona inferior Lo van a ver Con el guardián de control Pues mientras tanto Está lo suyo Chilin A la bowling de Fanatic No debería pasarle nada Para que la gente lo entienda Antes de esta jugada Había casi una diferencia De 20 minions Entra de carries Es verdad que porque Abcet se había marchado Para base Pero lo sabía Y ahora se ha neutralizado Bastante Pero Marcum Viene aquí a corregir las cosas Puede tirar la Q Encima de Abcet Que con la E es suficiente La V es buena Viene Razor Se da la vuelta El equipo de Fanatic Vamos a ver la pompa ¿Dónde está la pompa? Cura por la velocidad de movimiento Flashea a Patrick Tiene la E Razor Le tiran el exhaust No lo van a matar ¡El daño! ¿Dónde está la auto? ¡El daño! ¡El daño! ¡Locura! Pero es la kill Se la lleva Gili San Con la W La resaca y oleada Que de momento No va a significar nada malo Para los fans de Fanatic Primera kill para su support La tirada de Sanity Ahora mismo les ha salido bien A los fans de Fanatic Que todavía conservan la cordura Pero les ha ido de un pelo Esto te ha ido de un pelo No se enfoca en la oleada En la parte de abajo Y es que se está quedando Precioso Para que venga Abcet Después de maquear Carcaje del mediodía Y esto va a cerrar del todo La diferencia Pero es que Patrick está supeando Bien arriba Llamada del dios de la forja No capa encima de Bunder Que muñeco Es el que pega Es el que aguanta Es el que hace todo En el uno contra uno Porque Orne es un personaje De gente honesta y sencilla Que saca la solo kill En el carril superior Consigue Fanatic La kill abajo Pero la tragedia Golpea en la top lane No es solo la kill También es placas Que se va a quedar Patrick Efectivamente Tenemos acción también En la parte central Humanoiz Que ha robado la definitiva De Newda Que lo quiere buscar Se lanza hacia adelante Newda Que todavía conserva Esos impulsos Espirituales Rotación yo creo que Muy necesaria La parte de arriba Por parte de la boling de Excel Teniendo en cuenta Les lupus Que estabas destacando En la zona inferior No había nada que hacer Esperando Es un 3 contra 2 Hay limpiar Pero no hay La prisión glacial Es buena El support de Fanatic Explota Pero esto no ha terminado El sacrificio Al recéptico Compañero Que está pasando Que no juegas en el lado Azul desde hace 3 horas Marcun con la W Es buena Pero no hay CC Por parte del equipo De Excel Para acabar con la vida De nadie Ahora bien Es una kill Y esto debería significar Que el heraldo es gratis Para el equipo Del lado azul Esto ha sido un poco raro Sinceramente Se olía a Fanatic Que allá había alguien Cuidado aquí El encanto es bueno Por parte de Newda Que la calle central Las cadenas Que también son bastante buenas Sumaner que está jugando Con fuego Muy cerquita De la torre De Tier 1 De Tier 1 de medio Literalmente Bailando Al borde del abismo El midlaner De Fanatic Excel Que está minasando Reclamando el primer heraldo De la partida Minuto 9-20 Llega un poquito tarde Pero un heraldo Que a la top lane Puede ir dirigido Porque al menos Ya ha sacado una placa y media Efectivamente Y con la ventaja Que supone Sivir A la hora de empujar Las soleadas Puedes tirar la torreta De una manera Extremadamente fácil Pero vamos a ver Como lo juega Excel Ahora mismo Bastante encerrado En su propio lado del mapa Excel puede permitirse El lujo además de tantear Este primer dragón De la partida Es infernal No vamos a tener este alma Pero Fanatic Que quiere venir a pelear Humano Que acaba de robar La prisión gracial Niuda que lo quiere buscar De así a través Del foso del azul El dragón Que sigue siendo El objetivo de los dos equipos Tenemos teleport Por parte de Gwen A la calle tendrá Al minuto 14 Te lo tienes que tirar A la torre El martillazo de Razor Que se acaba de quedar corto Todo el mundo Está invitado a esta fiesta Y el dragón El dragón que Ha hecho gol La definitiva de Marcun Llama a el de la forja Devuelve la cabra Pero se lleva la última Pero la humanidad Las cadenas que son buenas También se queda Pero la humanidad Saca el asignante Sobre Marcun Niuda que pone pies El bolorosa Con la definitiva de Ari Se quiere pirar Excel Gana esto Fanatic Acabando con la vida Del jungla Y se van a llevar El dragón Importante esto Excel con la ventaja De tempo Excel con la ventaja De la definitiva Porque Razor la fallaba Antes de empezar Esta team falló Y arriba están también Pusheando todo a través De top Para defender esa estructura Pero esta jugada De Excel es un poco rara Porque ha reseteado La parte de arriba Patrick viene a la botza Y son cuatro personas Que puede ganar tiempo Con el borrado Y mientras tanto Efectivamente Apset y Hillisand Se quedan placas En la parte de arriba Viene fin Esto puede ser un bye Claro con Razor La es buena La carga volcánica Bastante mala La corta La W de Poppy Con lo cual No consigue nada Excepto perder Los dos hechizos De invocador El top laner de Excel Abajo abandona La estructura Bunder Van a ser placas Posiblemente Primera torre No nos equivoquemos Para Excel abajo Pero al menos Está intentando Tradear fanático Lo de la top laner Exactamente Tiene que venir Marcuna Ahora mismo Poner el heraldo En juego La primera torre Que parece Bastante sentenciada En favor de Excel Esto es una carrera Que de ninguna forma Va a ganar Va a ganar Fanatic Simplemente Ahí llega Concha Va a entrar No te pide permiso Carga contra la torre Primera torre de la partida Que acaba llevándose Yumi de hecho Pero bueno Acaba en manos de Excel Dinero a repartir Entre Miki y Patrick Una vez más Dinero para Sivir Estos son muy malas noticias Para Fanatic Cuidado Cuidado arriba también Porque Finn está en problema Llamado del dios de la Forja No puede devolver la cabra Lo corta la W de Poppy Por si alguien no lo sabe Y Finn Va a ser asesinado Abajo Bunder Puede intentar limpiar Con la R Pero está buscando La torreta de Tier 2 El conjunto de Excel Se la están jugando La torre de la Toplane Que es durísima Abajo sigue presionando Excel Pero ponme lo grande compañero Cae la torreta Del conjunto de Fanatic Abajo Con lo cual Ventaja de oro para Excel Pero Aquí está la gracia Gracias a las flacas Gracias a la kill No hay tanta diferencia Entre los dos equipos Ha tirado la primera torre de Excel Ha tirado la segunda torreta a Excel Fanatic responde Y resulta que en lugar de estar igualados Es Fanatic el que va Aunque sea solo 700 de los por delante Estamos viendo por ejemplo Que la que hay de cenar Humanois se ha puesto las botas Lo sacado el momento El momento bonito de la noche Porque Humanois acaba de flashear Para meter unas cadenas en medio Que ha fallado Con lo cual No ha salido para nada Pero oye La actitud me gusta Conceptos Bien Procedimientos Justos La que tú Aprobado Salta hacia adelante Abset Y tiene que tirar el Galefoss Hacia detrás Porque le ha tirado Y la definitiva a Yumi Viene fin por un lado Pero es que en el otro Está por Razor Que esperando el maremoto Que no es bueno La bomba sí que lo es Pero Sor Aguanta mucho Es un tanque Va full build Tiene las botas gratis Y también el cristal de mana Viene Razor por el lado Va a buscar la E Sí No Sí No No lo ve claro El jungla español Sacrificio de Abset Esperando flashear De Razor Lo esquiva Patrick La R que no es buena Llamada del dios de la forja Que la falla completamente Prisión gracia por los jajas Ya que estamos Lo tiro todo Está completamente vendido Fin Las cadenas son buenas Es las 9 y media de la noche Y estamos en la fiesta Del League of Legends Porque Fin Acaba de quedarse vendido Por sí solo Asesinato para Fanatic Mil de oro De ventaja para Fanatic Y el dragón sale en 25 segundos Pero el heraldo Ya está en la grieta Del inbox Robado Se le ha quedado para sí mismo Así que ahora mismo En el 3 contra 1 Respeta el jungla de Excel Respeta Se va el segundo heraldo Que va a acabar En las manos de Fanatic Mientras en la botlane Wunder está Cortándole las puntas A la torre Está todavía bastante sana No se van a llevar La estructura Pero se queda algo tocada Respeta aquí El top laner de Fanatic Con lo cual se marcha para atrás Pero objetivo neutral arriba 300 de oro Que te da Y la torreta abajo Muy tocada Ventaja de 1700 de oro Para Fanatic ¡Ay, Abcet! ¡Ay, Abcet! ¡Ay, Abcet! ¡Ay, Abcet! No la devuelve Humanoid Porque se ha movido Hacia el lado que no es Tiene que quemar El limpiar a Abcet Esto ha sido una liada Muy extraña para Fanatic Porque pierde ese chiste De invocador Y solamente te hubiera servido Para llevar ante el dragón Ojo Cuidado con Yuda Que están La raposa y la gata Las dos juntas Son amigas Las mejores En el patio del recreo Viene Finn Que sí que le sabe un poquito De jugar el horn Humanoid Y se nota Que no le sabía tanto Que no es un campeón Que juega normalmente En las scrims Tiene ese desconsuelo De Liandre en el inventario El dragón de Oceano Que está ahora mismo En la grieta del invocador Y está pusiando Wunder En la parte de abajo Y el acceso al río Que vale su peso en oro Tenemos la posibilidad De una grieta Un poco decepcionante Porque la de nube Está ahora mismo En la baraja Pero Fnatic Se va a llevar El segundo dragón Como Riot Mede Una grieta de nube En esta partida Ya, o sea Me muerdo Es que no pienso Hacer la típica No, es que Wend Con la R y tal No, es una mierda No, la Sivir Corro más No, es una mierda Dame Hextech Sí No quiero montaña No quiero nube Dame Hextech Queremos Hextech Rathork Rolea ese dado Pues ha salido de nube Me voy a Sacrificio en medio Y hoy Patrick Tiene que recibir La ayuda de Yumi Para no morirse Por el camino Grieta de nube Todo el mundo Lo celebra Vaya castaña Y este heraldo El heraldo No está tan mal Porque esta Estas hay las Cortando la rotación Poppy también El heraldo Se va a mover No hay pausatic Está albordado Tiene que gastar La carga volcánica Fin para ir Se puede morir Está en un 3 contra 1 Todo el mundo en fanática Aguanta una barbaridad Pero como decía No puede rotar Viene Concha Abro Pum Golpetazo Viene a llamar El knockup es bueno Esta sejuani No lo tiene claro Se le congela el pecho No por el personaje La BW de Razor Que es buena Pero está muriéndose Esto significa Que Excel puede Recault la pelea Efectivamente Y Nuda Que va con las cables espirituales Con los impulsos La definitiva de Arya Acaban llevándose La vida de Gilisang Pilla el reset Busca a Wunder Wunder que la sea A través del muro Le da Yumi Cuidado con el slow El besito para ti Yo no lo quiero No creo en el amor Está diciendo Wunder Que se refugia en la Corre Inexistente de bot Humane que tiene también la ultiari No pasa nada No pasa nada En la tira Humane se la devuelve Se escapan finalmente De las garras de Arya Jugada Que ha salido Un pelín Necesitar forzar Apretar el gatillo Y conseguir una escaramuza O al menos tradear Como están haciendo ahora Por la torreta de Tier 1 Que la acaba de vender Con la rotación fanatic Viene Razor Por la parte de arriba Viene Razor De nuevo La prisión gracial Que es muy buena El partido de Bopi No lo es El noca de fin Gilisang con el destello Se puede haber quedado vendido Excel Porque viene Humane por la espalda La prisión gracial Que se la tira el tanque Por supuesto Pero fin está vendido Viene Bunder con las tijeras Le acaba de cortar La mitad de la barra De vida Patrick Pero está Jimmy haciendo su trabajo Aún así es una kill Y solo una kill Y no me explico Cómo es solo una kill En toda la teamfight 1 por 0 para Fanatic Pero no es suficiente Para forzar todavía El Nasor Tranquilos chicos Tengo agua Para Terra Que no se nos muera Tranquilotes Tranquilos fans de Fanatic También Madre de Dios Estoy sufriendo Cuidado 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 La pompa Que iba muy bien dirigida Sobre el Dolaner Cuidado con Razor Quiere pillar la piña Flosiva No le dejan Se queda vendido Se queda vendido Se queda vendido Alerta Alerta Poppy Se quema el flash Poppy que quiere escapar La ralentizan Poppy que está intentando correr Pero le pesan las piernitas Viene el teleport También del lado de Excel La pompa Que deja clavado a Finn Gilisang Que puede haber salvado La vida de Razor Con esa Q Respira Razor Y esto Irónicamente La calzada de Excel Le puede costar Una torreta Esta en concreto Porque todo este tiempo Y el teleportar Implica que no hay nadie Para defender la torreta Pero es que van por detrás La diferencia de oro Que es insignificante Prácticamente Pero estamos viendo Una buena diferencia de minions En favor de un party Que no para de farmear Y farmear Y farmear Con lo cual es lo que dice Terra Que el filo infinito Que debería llegar Más pronto que tarde Wunder que se adelanta Ojo con esto Upset Buscando el daño también Wunder Buscando con las tijeritas Nukedak Que puede amenazar a la backline A prisión glacial Que impacta sobre Wunder No pasa nada chicos Es buen Ya sabemos como funciona El personaje Es sacrificio por parte de Wunder La definitiva caída Teledirigida Al pobre Gilisang Llama a ellos de la forja No capes bueno Viene la ola también Por parte de Nami Pero no impacta sobre nadie Porque se ha hecho imparable Razor que viene muy enfadado Como pegar a Q de Sivir Es una locura Wunder que quiere seguir hacia adelante La tipe que se parte En favor de Excel Ojo Nukedak Que entra con los impuestos espirituales Fink ha vuelto a caer Es una locura El pobre Fink Que está parando Todos los guantazos Que pega Fanatic Al equipo de Excel ¿Cómo no se ha muerto Nadie de Fanatic En esta pelea? Esa es la verdadera pregunta Pues porque han elegido El momento en el cual Excel se ha separado Y han ido un par hacia arriba Y el resto se replegaban Bajo la torreta Pero no hemos terminado Todavía Mickey Salta hacia adelante Se puede haber equivocado Salta encima de Patrick Pero hay teleportar de Fanatic Es un 5 contra 4 Empieza el áram Es la noche Donde la gente Se pone a jugar En el carril central No existen las silence Invita a tu amiga A la de las 4 de la mañana Estamos buscando Un ganador Un rival para Misfits El próximo viernes Y de momento parece que es Fanatic El que intenta ganar El posicionamiento En el dragón Se van a llevar El dragón número 3 Igualmente Ballstaff terminado Para Nukedak En esta partida Todavía hace un rato Que creo que no visita La tienda Humanoid Pero puede estallar La cosa en medio Le pone la E Y sana a su compañero Le pega a Sejuani No pega demasiado Pero teleportar de Bunder Que viene aquí Al carril central Ha completado El tercer objeto Es el reloj De arena de Zonia Empieza lo rico Chet de Sivir A hacer lo suyo De todas maneras Excel va a reclamar La zona de abajo del río Intenta zonear Razor Intenta exponerse Razor No lo tiene claro Fanatic Que le están esperando A su midlaner Que está llegando Por el carril central Vamos a ver Donde está el bordado Nukedak Que puede ser el objetivo Enero O Villano Bueno es Simune Pero ha quemado la W Va a la definitiva No pega nadie Marcun Que es futbolista Tremendo golazo Ultimate de Razor A tomar por culón La llamada del dios De la forja robada Levanta Patricia Que va a Bunder A por él Primera carga del bordado Las cadenas que son buenas Flasca a Patrick Todo Fanatic Quiere muerto a Patrick Y lo consiguen Y lo consiguen Lo consiguen Y es Gwen La que está intentando Limpiar la teamfight Cuidado Abcet pegando Para persecución Fanatic Puede ganar El quinto Mopa Para seguir vivo En los players De la leg Nukedak Buscando su año Por décima vez Y se lo encuentra En la tumba Del cementerio 5-10 En el marcador De kills Y ahora si Fanatic Se va a hacer el Nashor Abcet que la sea En el foso del balón Nashor Cuidado con esta play Que podría ser partida Y serie para los de Fanatic Cuidado con los fans Están tirados bombados De cordura Que no sabemos En que cara va a salir Porque Fanatic Está muy low En el foso del balón Y estas calls Ya las hemos visto En esta partida Está Excel Acordándose De esa teamfight De medio De la tercera partida Terrac De que iban 7k De oro por delante Las tanto Fanatic Satchel Valor Nation Pero es que tenemos Call de dragón Podría ser alma de nube La situación está Tremendamente tensa Cuidado aquí Se resetea Se ha reseteado No, no se reseteado Se ha reseteado Se ha reseteado el martillazo Poppy Se ha reseteado Al menos una parte Pero el dragón Empieza a pegar a los chicos De Excel Entra Razor No tiene la R Humanoid No sé que ulti tiene No me lo muestra El espectador Sacrificio de Lucia Que de momento Bunder completamente vendido Significa que es Satom Para el equipo de Excel Por encima de Lucia Humanoid No me la líes Humanoid No te me mueras Satom para Sibir Luego es terminado Noa Todavía no se ha acabado el día Es dragón Para el equipo de Excel Que encima tiene recompensas Se lleva la torre De medio Bunder Pero solamente es un poquito Para los de Fanatic Teleportar Le van a poder pillar Llega Phil Se flasea Me da igual Está reviviendo Su etapa en Norteamérica Se va con la piña Explosiva Bunder Lo ha buscado Y no lo ha buscado Va Marcum Por encima del muro Tiene la velocidad de Yuumi ¿Por qué no nerfean este muñeco? Si lo han bufado En el siguiente parche Se va Bunder Se va Bunder Buenes y Mune Es poesía en el LOL Viene Aset y Grisal ¿Qué ha pasado? Se los ha frisciado la pantalla Se los ha frisciado la pantalla Me he muerto Me he muerto Vale, no ha pasado nada Se está vaqueando un Bunder también Viene Patrick Están zoneando al equipo de Fanatic La torre de Tier 1 de top Fanatic recordamos que tiene el bufo De Baron Nashor No les debe quedar tampoco Demasiado Un minutito de bufo de Baron Nashor Que queda todavía Cae la torre Bueno, no pasa nada Si a lo mejor Igual podemos ganar un Mundial De todas maneras En este caso Fanatic tiene el control De la parte de abajo Abset está loco Abset casi va a la patricio Tira al limpiar La ultima Es espectacular El teleportar La popa está bien timeada Bueno, me da igual Es mapa 5 Estamos a las 9 y pico de la noche Casi las 10 Y todavía tienen la sangre Fría Bunder De no gastar el TP Porque estaba buceando abajo Bueno, literal, eh O sea, ese TP Que de hecho Lo gasta ahora Para ocuparse con sus compañeros Sale el Baron Nashor Chicos, dobles objetivos Tenemos dragón de nube Y tenemos el Baron Nashor Humano que ha robado La llamada del dios de la forja Todo el mundo por los aires Sálta ese Juan Y viene Razor Buscando esta parra También la ola de Nami Fresquito, fresquito Que es verano Y hace mucho calor Humano hacia adelante Las cadenas que son buenas Utilizando el destello Duda con los impulsos espirituales Intentando escapar Pero no lo va a cortar El gordado Que le ciega la vida Al jungla de Excel Fanatic consigue Pus de medio Consigue visión en la jungla Y el terreno del río Para reclamar El alma de nube Pero todavía no hemos terminado El alma de nube lejos Deja de ser una condición De victoria Para el equipo de Fanatic Aunque Wunder Se lo va a pasar Bastante bien Cuando lance el bordado Se mete el equipo de Excel En la parte de arriba Pero es que no tienen Tiempo material No tienen tiempo físico Para poder hacerse El objetivo total Pero Fanatic sí Fanatic Fast and Furious Quinto mapa Buscando el Nashor Por no sé cuantas veces En la serie del día de hoy Estoy haciendo más gimnasio Que en la clase de Adobe Estamos buscando A Excel O a Fanatic Uno de los dos No hay ultis En Excel No hay jungla En Excel Cae el Nashor Muy rápido Marcum no va a llegar No engañes a los fans Viene un maní Por las pandas Impulsos espirituales Le voy Y me marcho Abse se come el noca Pero esto tiene pinto Para Fanatic Ahí está Wunder Con el bordado Buscando a New ¿Dónde está New Acá le está parecido El pato que se ha muerto Fin que se hace de oro Ojo con esto Capítulo final Por parte de Miki El quinto mapa Envenenado para Excel Fanatic se la sabe Lo hicieron el año pasado Va con otro run Que se te va la cabeza En 2022 Sacrificio de Axel La tifa que se parte Estos doble kills Es a town Por el a Excel Los fans de Fanatic Que no sé cómo estarán Fanatic se hace un ace Fanatic va a ser el rival De Misfits En la siguiente fase Esto que podía haber sido Un 3 a 0 Para Excel Pero están viendo Como la serie Se les escapa Fin se lleva las manos A la cabeza Y cómo no va a ser así Tierra Cómo les ha podido pasar esto Si tenían el 2 a 0 Y 7k de ventaja En el tercer mapa Fanatic acaba de meterle Un reverse sweep A Excel No sé ni cómo ha pasado esto Mira ¿Cómo ha pasado esto? No sé Cómo es de Matocaron Como persona Pero salir Después de un quinto mapa Reverse sweep Y coger Mirar la audiencia Y salgar Pulgar arriba En plan de ¿Qué pasa chavales? Tranquilo Todo calculado Es nuestra zona de confort Definitivamente Los fans de Fanatic Están acostumbrados A North Vhear la audiencia uden